Hola, ¿qué tal? Estás en Escritura y Música. Para esta oportunidad, una información referente al tema de la cocina. Todo esto para hacer énfasis en las medidas que se pueden obtener o en las cantidades que se necesitan para lograr un kilogramo en cuanto a las cucharas o a las cucharadas y cucharaditas. Todo esto, entonces, referenciando un elemento que serían las almendras. Esas son algunas equivalencias cuando podemos encontrar almendras molidas, fileteadas, cortadas, enteras o mantequilla de almendras. Bueno, la utilidad de esta información es que en algunas recetas se pueden encontrar estas cantidades y expresan que se trata de la cucharada sopera de Reino Unido y la cucharadita de Reino Unido, que es esta que se estableció dentro de este país. También podemos encontrar la cucharada sopera que se estableció también dentro de Estados Unidos y la cucharadita del igual país. De esta manera, entonces, debido a que todas estas cucharadas no tienen la misma capacidad, es decir, que están hechas de diferentes dimensiones, es ahí, entonces, donde se debe conocer cuántas cucharadas se necesitan para poder obtener un kilo. Todas estas medidas son aproximadas ya que en muchas ocasiones no se cuenta con alguna gramera, no se cuenta con algunos elementos propios para lograr estas medidas. Solamente, entonces, tenemos una cuchara o una cuchara pequeña, que también se toma como una cuchara de té. Esta información, entonces, es útil para aquellas personas que necesitan saber con cuántas cucharadas y cucharaditas de cada país se puede obtener un kilogramo de almendras molidas, fileteadas, cortadas enteras o mantequilla de almendras. Bueno, me voy a tomar como referencia esta información, aquí del lado, desde este ángulo, el lado derecho. Voy a ir referenciando, voy a ir hablando acerca del tipo de almendras que se está utilizando o en qué estado se encuentra, y voy a hacer referencia, entonces, primero, de cucharaditas, cucharadas de Reino Unido, cucharaditas de Reino Unido, tercero, cucharadas de Estados Unidos y cuarto, cucharaditas de Estados Unidos o cucharaditas de Estados Unidos. Entonces, todo esto tomando como unidad el kilogramo. Para lograr un kilogramo de almendras molidas se necesitan de 175 cucharadas de Reino Unido, 701 cucharaditas de Reino Unido, 168 cucharadas de Estados Unidos y 505 cucharadas de Estados Unidos. Para las almendras fileteadas, un kilogramo, 181 cucharadas, 724 cucharaditas, 173 cucharadas y 521 cucharaditas. Para las almendras cortadas, un kilogramo, 154 cucharadas, 616 cucharaditas, 148 cucharadas y 444 cucharaditas. Para las almendras enteras, un kilogramo, 116 cucharaditas, 465 cucharadas y 335 cucharaditas. De esa manera, entonces, para la mantequilla de almendras, un kilogramo, 66 cucharadas, 266 cucharaditas, 64 cucharadas y 192 cucharadas. De esa manera, entonces, podremos empezar a preguntar por qué empieza a variar esta información. Por qué, entonces, ya son menos cucharadas, ya son más cucharadas en algunos, aparte de esta información. Bueno, todo radica en el estado que se encuentran las almendras, ya que pueden ocupar o menos espacio o más espacio. Esto es referente al volumen. Esto es el por qué en algunas partes son más y otras menos. Bueno, también el tema de la cuchara, que puede ser más grande o más pequeña, que, como pueden empezar a determinar, las cucharadas del Reino Unido pueden ser más grandes que las que se utilizan normalmente en Estados Unidos. De esta manera, entonces, cuando vemos que las almendras están enteras, vemos que dentro del recipiente pueden ocupar o se necesitarían más cucharadas para poder obtenerlas. O ya ustedes pueden empezar a determinar la información partiendo de estos datos.